¡Cállate nuevo! ¡Cállate nuevo! Las medidas de presión realizadas por la población para exigir la pronta reconstrucción de la carretera que de la frontera a la Hachadura conduce al Kilo 5 hicieron eco. Esta mañana una comisión del FOBIAL se reunió para tratar el tema de la arteria. Pero si no hubiésemos hecho el cierre de la carretera, no hubiésemos tenido una respuesta tan pronta como ahora, porque nosotros mismos manifestamos que si no había una solución desde el gobierno central, esto lo íbamos a seguir haciendo. Que a diario tenemos accidentes de tránsito y en el transcurso de las semanas se surgen más fallecidos por la carretera. Entonces ellos están conscientes. En la mesa técnica estuvieron presentes el alcalde de San Francisco Menéndez y Jujutla para acompañar el proceso de gestión, ya que según FOBIAL no se cuentan con los fondos necesarios para iniciar con la reconstrucción y tendrán que reunirse con su fracción para gestionar un préstamo que rondaría los 45 millones de dólares para dejar la litoral en óptimas condiciones. Y es que el compromiso que hace 10 meses había asumido ya el Ministerio de Obras Públicas con nosotros allá en Casa Presidencial no se había cumplido. Y aquí le estamos dando seguimiento a eso y yo creo que ahora se han comprometido al tema de hacer 4 kilómetros y obviamente lo van a ir haciendo fraccionado. Pero de igual manera que se le dé un seguimiento, no que solo el préstamo se apruebe y que ya el dinero ya cuando lo tengan las arcas del Estado ya no le den el seguimiento correspondiente. Hemos tenido ejemplo con lo que es el famoso 5% que le aumentaron a la telefonía. Solo dieron informe durante 3 meses, de ahí solo Dios sabe que han hecho las cantidades de dinero que han logrado a través de ese impuesto y no llegó al destinatario. Aunque se reconoce que las peticiones por parte de la población no serán ejecutadas de inmediato, se logró llegar a un acuerdo con las autoridades de FOBIAL. Entonces vamos a crear una mesa técnica para darle seguimiento a todos los compromisos que tenemos nosotros, como FOBIAL, para ir mejorando la transitibilidad. Creemos que es importante trabajar juntos, pues ustedes como ciudadanos y ciudadanas son las que viven aquí y saben dónde más afecta. Entonces esta mesa técnica va a ser para poder paliar momentáneamente con baches mientras nosotros empezamos el recapiteo de los 4 kilómetros. Hoy este día logramos un acuerdo con ellos, empezar ya un bacheo urgente, que estamos claros que no es la mejor solución. Luego entre los alcaldes y nosotros como grupo de que estamos presionando esto, se va a presentar una pieza para poder agilizar un préstamo, pero sea en su totalidad para la construcción de la carretera del Kilo 5 hacia Frontera de la Echadura. Entre los acuerdos también está reunirse el próximo 19 de septiembre para mantener una comunicación sobre lo solicitado y que se cumpla lo acordado en esta reunión, ya que los usuarios de la carretera no piensan bajar la guardia hasta no ver sus peticiones hechas realidad. Para Carasucia Noticias, Enrique López.